Escuché en la radio que existe un remedio para mi sufrir Estoy embrujado y es la razón por la cual todo el día pienso en ti Que tengo un amarre, por eso me llevas siempre como un perro Que si no me llamas, siento que mi vida se puede extinguir Estoy embrujado, estoy acabado Porque tus caprichos, aunque yo no quiera, tengo que cumplir Que tienes mi foto hundida en el tequila Por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisa Por eso es que siento a cada momento en mi tus caricias Dicen que es difícil salir de un hechizo de esa magnitud Que debo morderte los labios bien fuerte y beberme tus lágrimas Y si es el remedio para liberarme de tu ingratitud Sabes que yo no se lastimarte ni con la mirada Que tienes mi foto hundida en el tequila Por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos atados a tu cama Por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches duermes con mi camisa Por eso es que siento a cada momento en mi tus caricias Tantajé Tantajé ¡Vaya cubra! ¡Vaya cubra! ¡Vaya cubra! ¡Vaya cubra! ¡Vaya cubra! ¡Vaya cubra!